La comparsa de Quiñones sabe de la competencia existente, por eso hoy apretará los dientes para hacerse un hueco en la graf final. Un puesto que no consigue desde hace tres años. Vamos para adentro. Hola Quiñones, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, aquí es la barra de la Peña Alameda, ¿no? De mi peña, de mi peña. ¿De tu peña? Hombre, yo he nacido a 20 metros de aquí, en el barrio del Mentidero. Y bueno, hasta Peña lleva alrededor de 30 años. Yo recuerdo que el ensayo general de los gallos de pelea en el año 81, ya lo dimos nosotros aquí, o sea que imagínate. Ahí tenía yo tres años, no me acuerdo. Sí, claro, no te acuerdas. Rodeado aquí de mis amigos de mi infancia y eso. Y bueno, hemos decidido de hoy, creo que nos va a traer buena suerte. Yo creo que aparte de que el número de Comparsa era el más alto dentro de todas las modalidades, yo creo que la calidad media ha subido y entonces, bueno, yo creo que el jurado en primera instancia ha obrado bien, ¿no? Con pasar más agrupaciones. Ahora viene la pelea, aunque evidentemente ahora nada más que quedan tres puestos. Y ahí estaremos en la lucha, ¿no? Hombre, siempre se suelen dar dos letras más flojillas en el primer pase, ¿no? Ya hoy, tanto en cuarto como esta noche, pues llevamos ya incluso ya temas que realmente son nuevos, ¿no? Porque se ha repetido mucho, y es lógico, lo de la crisis, el gobierno, todo, ¿no? Ya ahora lo que llevamos son temas cada uno que nos hemos tenido que estudiar a la cabeza para que no coincidamos en temas que sean realmente fresquitos y nuevos. ¿Detrás de última hora? Efectivamente. ¿Habéis estado a lo mejor ensayando hoy mismo? O sea, vamos, ¿podemos...? Sí, sí, por ejemplo, los dos cuprés son de haberle un fallado en los cuatro últimos días. Y hay que meterlo y hay que meterlo, porque hay que esforzarse. Hay que... sábado, domingo, lo que sea. Yo creo que los que han vuelto han conservado la calidad media como... te digo, ¿no? Entonces no es que solo hayan pasado más porque haya habido más agrupaciones. Como te digo, se ha mantenido la calidad y yo creo que nadie ha bajado en relación a los que estábamos ya. Nadie ha bajado en relación a los repertorios del año pasado. Ahora también depende un poco del gusto del jurado, ¿no? Que le gusten algunas cosas más modernas, otras más clásicas. Eso ya es el gusto de ellos, ¿no? Pero yo creo que en definitiva la comparsa ahora mismo sigue siendo la reina de las cuatro modalidades con el respeto a las otras tres. Bueno, no, fue en verano como siempre. Nos reunimos el Sanedrín de la comparsa, que somos siete u ocho, que siempre aportamos ideas. Y bueno, entre las dos o tres ideas que este año se llevó, pues la que más nos agradó era esta. Venía muy bien al año, a la época en que estamos viviendo, que somos manejados por los poderes fácticos, ¿no? Y nos agradó. También vimos que podríamos salir un poquito de la seriedad y que el tipo fuera más desenfadado. Entonces aprovechamos todas esas cosas para decir, bueno, pues esta es la que más nos gusta y desde julio pues estamos trabajando en la idea. Desde el punto de vista de cada uno, tratando de coincidir lo menos posible, pero que bueno, como te digo, al menos en preselección la verdad es que ha habido muchísimas letras sobre lo mismo, desde un prisma diferente. Y que ya ahora es cuando empieza a cada uno a que haya tenido la inspiración diferente. Pues sí, llevamos a las cuatro y media lía con ellos. Y la intención de este maquillaje es como un muñeco de trapo, que es intentar sacarle todas las, como si fuera un prótesis. Mentira. Solo con maquillaje, sin prótesis ninguna. Mentira, pues mentira. O sea, que si evitáis ponerle prótesis, que es algo incómodo para los integrantes de las educaciones, pues se quejan mucho, ¿no? Aparte de incómodo que les sale mejor y todo ahí. Son todos bases, sombra, con agua color y crema color. Eso es lo que lleva el maquillaje de ellos. Lo que pasa es que está un poquito trabajado porque hay que difuminarlo mucho con los dedos y con pinceles. Todo difuminado. Mira, este está terminado ya. Esto es lo que queremos hacer, que de lejos parezca que tenga las prótesis, que es lo que hace cuando está en el teatro. Bueno, pues como voy aquí, es una de las cabezas de los que van de médico. Y lo que intentamos un poquito es proporcionar lo que sería la cabeza, lo que es el cuerpo. Porque si vemos cualquier marioneta de mano, lo que está compensado, intentamos compensar el cuerpo de una persona con lo que es la cabeza. Si tenemos la imagen de una marioneta antigua, la cabeza siempre es un poco más grande de lo que es habitualmente la cabeza de cualquier persona. Por eso lo que hemos intentado, con este tipo de peluca, proporcionar la cabeza a lo que sería el cuerpo. Y después el cuerpo es muy sencillo. Porque tu compañero está ahí arreglándolo, ¿no? Sí, estas son las cositas estas de antes de cantar que está retocando. Y el cuerpo lo que pasa es que se tiene dos aros con fibra, que es lo que provoca la forma cónica que tienen las marionetas. Entonces, pues el sistema de aro se ha hecho para que se pueda quitar y poner, tanto para transportarlo como para poderlo lavar. Decir que está confesionado por nuestras niñas de la empresa El Vestidor, que son las que habitualmente pues llevan a cabo las ideas que tenemos nosotros y las plasman. Nosotros lo que intentamos es diseñar y ya después tenemos un equipo de gente que nos rodea, por ejemplo El Vestidor. También colabora con nosotros nuestro amigo Mariño, que también para ciertos trabajos de goma espuma y eso pues contamos con él. Y al fin y al cabo lo que estamos nosotros un poquito es intentando coordinar los demás equipos de trabajo para llevar a cabo lo que es la agrupación en escena. Y como no, pues nuestras amigas, las maquilladoras también que han hecho, como habéis visto, un fantástico trabajo. ¿Cómo canta? ¡Ay! ¿Cómo es? ¡Ay! ¿Cómo canta tu padre? ¡Ay! 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 ¿Quiere comer? ¡Antimorbo! ¡Vamos a la pañata! ¡Ay! 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 ¡Gracias! Ahora que ya te marchiaste, por la que un día te enamoraste, creas que vivir la vida es como un paseo. Piensa desde el primer día que la familia siempre estará malos, malos momentos, pero es que en la convivencia no hay más presencia que los dos ojos del mundo para dentro. No llegue el docivo, fruto de ese amor intenso, comprenderás que el cariño se derrumpen dos partes en el pecho. Y ahora no se excitan verás, piñanos que no consuelan las soledades del medio. ¡Vamos! 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 La mano en el corazón, yo te pido que convivgas y que no viva la vida que es nuestra madre, solita e izquierdo. La cruz lleva todo el peso de la cruz, vaya sola la condena mientras se crea su silineo. Pónganse la lengua, los malos momentos, decir las verdades por siempre de pedo. Y después de tantos años, donde se engaño, con ilusión y con mucho derreo, aún ha merecido la pena, y da su alta piel y pala, yo llevo el nombre de la mujer que más quiero. Gracias por ver el video.